Hola Youtubers, bienvenidos un día más a la serie de Angry Birds Space, Dangerous Adventure Bueno, vamos al mundo cool, cool, cool Y bueno, este es el final de la segunda temporada Vamos a hacer como la temporada anterior en el Pig Bang, en el planeta Pig Bang Los 6 capítulos, los 6, los 6 stage, los 6 pantallas de golpe Vamos a ver que tal después de esto Vamos bien, ¿sabes? Vamos a hacer el borracho, a ver A ver, a ver este, a ver este A ver, hostia, tío ¡Eh! ¿Pero dónde? ¡Tudo! ¡Dios, Dios, Dios! A ver, ese uno A ver, si lo tiro por ahí, lo voy a chupar Ahora sí, vamos a hacer un combo de esos 8 Nada, ¿no? Ese es el pueblo campero ¡Ay! ¡Ah! Pero, esa es una buena idea ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! A ver A ver ¡Adiós! Yo me había tomado el polígula del pollo Vale Vamos a probar ahí Mira a ver si se ha cambiado los juegos Bueno Que no quiere Ahí Vamos Nada, ¿no? Nada Bueno Vamos a hacer un combo como el de antes A ver Vale ¿Cómo se ve bien? Vamos a ir a ver Eso Terte de intento Ahora un poco más asequible A ver Mmm Vamos a abrirlo un poco más Vamos a pegarnos Dios ¡Oh! 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 ¡Explota! ¡La has probado! Vamos a ver Aquí, a ver ¿No vale? ¿O sí vale? Vale, de acuerdo Al cuarto intento Pantalla 1 Finalizada Después de dos minutos y medio Sí, señor Pero se me hace el puto amo Ahora Bueno Pantalla 2 A ver ¡Ostras! Los pollos ciclados A ver Ehm Vamos a probar ahí ¡Ahhh!! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJucharA no vamos a dejar de 20 uno los pollos cool los pollos te quedaron pa ah esta ya el pollos conmigo chafa 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 cancino chafa no se rie de fondo el cabrón no no bueno bueno no quiero darle a la piedra quiero darle a la piedra vale vale ahora si que la vamos a dar a la piedra si voy a ir solo ah ostras en verdad también estas ahí solo vale pues la voy a traer a la piedra no se quede no voy a hacer nada esta jodido de cojones tio a ver ah no me queda uno tio pero tengo dos pollos camperos si te apoyas no 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 vale vale ya esta bueno no ay hello vamos a ver este a ver se supone que si parto eso no va a pasar una mierda vale no 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 oh ¡Oh! ¡Esperate! ¿Y aquí? ¡No! ¡Está jodido, eh! ¡Me cago en la leche, che! ¡No, no, no, no! ¡Continuar, continuar! ¡Sí, hombre! ¡Hola! ¡Hello! ¿Quién queda? ¿Cómo? ¡Este es otro, tío! ¡Ha enferrado el cabrón! A ver... ¡Hostia, cómo hacemos esto! You are the beginning, piss me off Madre mía, tío Vale, voy a probar a darle a ella, ¿eh? Oh Ah, cojones, vale Vale, 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 vale Ya he entendido No, pues no, pues no, pues no hay estrella A ver, el pollo confiador Ah Bueno, vamos a hacer caso a la flecha Si, mira, a ver si Vale Antes de nada Tengo que chafar esto Conferirlo, seguro Para poder explotar el TNT Para poder explotar el TNT Creo que eso un poco antes A ver si me ha quedado en el TNT Pétalo Me he quedado uno solo Ah, está el campero Dale fuego Ya está, ¿no? Yes ¿No? Sí Y sin el TNT, ¿eh? Sí, claro Dos Una Me cago en la puta Voy en bomba TNT en medio Esto suena a esto Joder Dios ¿Cómo lo voy a petar aquí, chaval? Sí, sí Juntaros, juntaros Juntaros Vale ¿Cómo lo voy a petar? ¿Cómo lo voy a petar? Toma ya Un perdo... pulpo ¿Qué debo hacer, se supone? Le ha doy las piedras, ¿no? Ah, no, vale, vale ¿Por qué hay que disparar? Sí ¿De dónde vas? Si quiere hay que pasar abajo Vale Dios, el pollo Hulk este lo va a petar Ya verás tú ¡Au, no! ¡Aaah! Vale Sí Estoy on fire Estoy, I am, I am fire Ahora lo petamos ahí ¡Pah! Y no me como una mierda Sí, señor Vamos al TNT Joder Tú, Hulk, no me falles Oh, qué pedo Vamos a hacer un combo Dios, no, Dios, Dios, Dios Esa una Ahora esta por aquí Dale Pétalo Ahora este por aquí Combo Vamos a fuego ¡Vamos a fuego! ¡Pétalo! ¡Pétalo! ¡Ah! ¡Ahí va la mole! ¡Ah! ¡Le cae! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Jeje! 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 ¡No! ¡Te subas! ¡Sube! ¡Ahí está! ¡Otomán! ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Me ha hecho la fulla! ¡De nuevo! ¡Joder! A ver... Ahí se puede morir ahí arriba ¡Dios! Ese sirve también para darle ¡Ataque! ¡Dale! ¡Qué falso! ¡Ahí va la mole! ¡La cosa! Pero ¿cuántos toques tienes? ¿Eso, tío? ¡Gasarie! ¡Eheh! Got him! Hostia, la pinta Dios, chaval Dios, que combo que dene, tío, tío Dios, le he hecho ahí un jabón de esos que, que, vamos No se la, vamos, no se la ha querido ni él He batido el récord, you know Dos, tres Señor, chaval, está on fire Y me han dado el huevo de, de pollo, no De, de gallina, de, de, de gallo peleón Bueno, youtubers Aquí están los gifs Espero que os haya gustado Esto ha sido el final de la temporada número dos Y, bueno, chicos La siguiente ya será The Danger Zone Y nada, espero que os haya gustado Like, sub, comentarios positivos o negativos Para ir o para mal No tengo ningún problema Y nada, chicos Un fuerte abrazo Y hasta la próxima, you know